Todas las industrias que trabajan con químicos están expuestas a fugas nocivas para los trabajadores que los sensores estándar no consiguen identificar. No se trata de fugas de monóxido de carbono, por ejemplo, sino de sutiles combinaciones de gases muy específicas de cada industria. ¿Es posible entrenar un pequeño dispositivo con inteligencia artificial para llevar a cabo estas detecciones? Vamos a intentarlo. Yo soy Ronnie Bandini y esto es ContraCultura Maker. El primer paso fue llevar a cabo mediciones sobre fugas forzadas con un sensor de múltiples gases. Compilé mínimos, máximos y promedios en un archivo separado por comas. Para el Machine Learning utilicé la plataforma Edge Impulse por su potencia e integración con Arduino. Subí el archivo y etiqueté a qué tipo de fuga se refería. Creé un impulso indicando la frecuencia de los datos, el bloque de entrenamiento y las características de salida. Luego entrené una red neuronal y obtuve una librería lista para el Arduino. Desde el Arduino IDE modifiqué esta librería para alimentarla con datos del sensor y le agregué funciones de visualización en una pantalla OLED y de alerta por medio de un buzzer. Desde el punto de vista de la electrónica, el Arduino Nano 33 BLSense va conectado por protocolo I2C, es decir SDA y SSL, tanto el sensor como la pantalla. El buzzer va a un pin digital y ground y el cooler va conectado a la fuente de alimentación externa. Con Fusion 360 diseñé un stand a medida para el módulo del sensor y otro a medida para contener la pantalla y el Arduino y los imprimí en 3D. Tras unos minutos de calibración, las fugas comenzaron a ser detectadas. Decidí llamar a este dispositivo Bhopal 84 en honor a uno de los peores accidentes químicos de la historia. Los circuitos, el código, los archivos para impresión 3D y los datasets están disponibles en la descripción del vídeo. Gracias por la atención y no olvides suscribirte para otros proyectos de ContraCultura Maker. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!